¿Qué es la creación y mantenimiento y periodicidad de los ámbitos de negociación? De discusión, de producción, de iniciativas, tanto en relación a nuestros derechos laborales, salariales, como en la producción de políticas educativas. Y ese ámbito es el ámbito de la paritaria nacional docente. Por eso sería fundamental una ley de paritaria nacional en la que se posibilite, se habilite, no solo en términos nacionales, sino en cada una de las jurisdicciones, promover en estos espacios la participación protagónica de los docentes organizados, pero construyendo una agenda consensuada en torno de los marcos normativos en lo que atañe a derechos laborales, de marcos de regulación respecto a nuestras condiciones laborales y de salud laboral, y fundamentalmente las políticas educativas que tienen que ver cómo se garantiza o cómo proponemos, o a partir de la perspectiva de nuestros conocimientos, cómo nosotros proponemos que tiene que desarrollarse la educación pública y cómo avanzar en procesos de educación pública de calidad en nuestro país. Ese espacio para nosotros es el ámbito de la paritaria nacional. Gracias por ver el video.